Obviamente ya están comenzando a recibir asistencia. Así que vamos a seguir seguramente muy de cerca toda esta cuestión. Vamos a conversar con una periodista brasileña. Vamos a hablar del fenómeno de la final de la Libertadores y la enorme cantidad de hinchas de boca que se están trasladando a Brasil. ¿Cómo está viviendo la comunidad y la prensa brasileña este fenómeno de la final de la Libertadores? Vamos a conversar con Leticia Navarro, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros y de compartir una charla en la mañana de hoy. Hola Leticia, mi nombre es Martín Varela. Te llamo desde Corrientes, en el norte de la República Argentina. El gusto de poder verte y escucharte. Hola, sí, muy buenos días a ustedes, colegas, a los que están escuchando a nosotros, viendo a nosotros acá. Un gusto y estamos a disposición. Leticia, contame, ¿vos estás dónde, en San Pablo o en Río? Yo estoy en tránsito, ¿viste?, de Argentina para Brasil. Ajá, perfecto. Porque vienen las vacaciones, noviembre, diciembre, y quiero estar con mi familia. Bueno, te quiero preguntar algo, ya que vamos a hablar de pasión, de fútbol, de hinchas. ¿Sos hincha de algún equipo de Brasil? Sí. ¿De quién? Te vas a comprometer ya de golpe, ¿no? Yo soy de Boca, ¿eh? Yo soy de Boca, te cuento, yo soy de Boca. Bueno, yo sí tengo un equipo de mi corazón en Brasil, que es San Pablo. Uh, gran, gran. Y acá, y en Argentina también tengo mi... ¿Tu pasión? Sí, mi equipo, sí, una pasión. ¿Quién es el equipo argentino que te gusta? Es, bueno, estoy me comprometiendo cada vez más, ¿viste? Bueno. Es River. Es River, bueno. ¿Sos hincha de River en Argentina? Sí, sí, pero mi novio, yo lo entiendo, y me enseña mucho, es de Boca. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Contame un poquito... Bueno, algunas cosas yo hice bien, ¿viste? Está bien, está bien. Leticia, contame un poquito, ¿cómo es el hincha brasileño? Yo te cuento algo, veía los videos que se subieron a las redes, a Internet, y veía a los hinchas de Corinthians, de San Pablo, de Flamengo, hinchar por Boca en contra de Palmeiras en la definición de las semifinales. O sea, también es muy común, como pasa en Argentina, que los que no son hinchas de un equipo generalmente hinchan por los rivales de ese equipo en la instancia decisiva. O sea, que hay mucha afición brasileña que va a simpatizar por Boca también en la final. Sí, seguro. Siempre pasa esto, ¿viste? Es como... Se une la hinchada para ir, ¿viste? Hinchar en contra del equipo que están jugando. Ajá. Es muy normal que esto pase. Usualmente pasa, sí. Claro, porque... Como acá, como en Argentina. Claro, porque mucho se especula, por ejemplo, en Río de Janeiro, que la hinchada de Flamengo, que es enemiga de la de Fluminense, va a estar respaldando a la de Boca. Exactamente. Sí, sí. Esto ya está definido y las redes sociales están colmadas de mensajes que van a unirse y, bueno, está con Boca. Leticia, ¿y cómo estás? Mi nombre es Diego Romero. ¿Cómo percibís el ambiente que te puedas encontrar allí en Río de Janeiro? Pero más que en otras oportunidades, que en otros eventos, no tanto. O acá, digamos, se ha... ¿Qué influencia tuvo, por ejemplo, que Argentina haya ganado la Copa América en el Maracaná? ¿Que Brasil no consigue un título importante en su tierra hace bastante tiempo? ¿Con qué te pensás encontrar cuando llegues a Río de Janeiro? Sí, muy buena pregunta. Y tiene varios matices, ¿viste? Varios tintes que se puede hablar acerca. Primero que estamos delante del gobierno de Brasil, específicamente también las autoridades de Río de Janeiro están muy preocupados, ¿sí? Sí. Intensa comunicación con los dirigentes y hasta de la embajada de Argentina en Brasil por la problemática de este encuentro de hinchas argentinos y brasileños, específicamente los de Boca y Fluminense, porque hubieron ya hechos de violencia bastante preocupantes. Sobre el tema de la expectativa de los hinchas, yo creo que tiene que ver también con algo que... Es un partido histórico para Fluminense, ¿sí? Este equipo nunca logró conquistar un título de la Copa Libertadores. Sí. Sí. Ya de Argentina, bueno, creo que en seis ocasiones... Sí, sí, Boca tiene seis copas. Boca tiene seis copas. Exactamente, listo. Exactamente. Entonces tenemos ahí delante un adversario muy importante ya con gran experiencia y junto a un equipo, como se puede decir, con sangre en los ojos, ¿viste? Sí. Para lograr el título, ¿no? Sí. Que sería el primero. Sí. Y bueno, no es solo un equipo cualquiera, es un equipo argentino. Bueno, entonces esto ya sabemos entre brasileños y argentinos, aunque consideremos siempre hermanos, cuando hablamos de fútbol, tenemos esta problemática. O sea que esa rivalidad entre naciones futbolísticas, Argentina-Brasil, de alguna manera podría equilibrar eso que nos contabas antes de que los hinchas de otros clubes que no sean de Fluminense podrían hinchar por boca. Estaría más o menos equilibrado el tema. Sí, más o menos. A saber, tenemos ahí casi una estimativa de 100.000 argentinos en Río de Janeiro para ver el partido. Algunos van a estar en la propia cancha, Maracaná, y otros van a estar en el sambódromo que llamamos, que es el lugar donde las escuelas de samba en el febrero desfilan y todo, que fue destinado para la gente, los hinchas de boca, los argentinos, estén viendo el partido sin lo que no pudieron acceder al, lo que no van a poder acceder a la cancha. Que son muchos, ¿no? Muchísimos porque la verdad que se calcula que podrían llegar a entrar 30.000 nomás de boca. Exactamente. Y el resto van a quedar afuera. Van a quedar afuera, claro. Exactamente. Y si hayas visto que vamos a recibir 100.000 argentinos acá en Brasil. Seguro, seguro. Me imagino la preocupación de muchos por el tema de seguridad. A ver, ya que te animaste a decir de qué cuadro sos y que te incomodé un poquito y avanzaste, ¿y por quién vas a hinchar? Porque tenés a tu novio por amor, ¿vas a hinchar por boca o vas a hinchar por River, que sos hincha de River acá en Argentina? Bueno, todas las veces que no esté jugando River y está jugando Boca, yo me concedo la libertad, ¿viste? Sí. Por el sentimiento que tengo a mi novio. Se va a hinchar por él. Yo hincho amor. Claro. Donde no hay concesiones, cuando juega San Pablo o cuando juega algún rival de San Pablo. Ahí sos de San Pablo a muerte, ¿no? Sí, sí. Seguro, seguro. Leticia, a ver, hay mucho argentino en tránsito en las rutas. Uno se imagina también que la policía brasileña, que es muy cuidadosa del tema del tránsito y de las normas, ha dispuesto un operativo extensísimo prácticamente en todo el sur brasileño, ¿no? Sí. Buena observación está la tuya, porque viene justo con incluso una noticia que es primicia acá en Argentina. Yo no vi todavía divulgada en ningún medio que el día de ayer, al final del día, el presidente Lula firmó un decreto llamado GLO, que es Garantía de la Ley y del Orden. ¿Sí? ¿Qué es esta medida? Ya, solo el presidente puede decretar, ¿viste? Sí. Fue un decreto específicamente para combatir el crimen organizado, las bandas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, en unas áreas fronterizas. Sí. Sí, que obviamente eso está incluido en la frontera Brasil-Argentina. ¿Por una sola...? Sí. Perfecto, perfecto. Muy buen dato, muy buen dato. Leticia, te mando un gran beso. Gracias por la enorme gentileza que tuviste con nosotros y espero que sea todo armónico, que no haya discusiones, que no haya peleas en la final adentro de tu casa cuando compartas con tu novio la final de la Libertadores. Un gran beso, ¿eh? Sí, sí. Un abrazo grande a disposición. Muchas gracias. Leticia Navarro es periodista brasileña, hincha de San Pablo en Brasil, hincha de River en Argentina, pero con el novio de Boca. Como no juega River, dice que va a hinchar por Boca. Ajá. Y al ser brasileña eso podría permitirse, ¿no? Tiene, claro, tiene. Más o menos. Coco Ramón, muy buen día en Buenos Aires. ¿Cómo anda la cosa?